Conciencia en la radio, Frecuencia Tech Eufonía, transmitiéndote los sonidos desconocidos del rock Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en 94.9 Frecuencia Tech El nadador Mark Spitz batió el récord del mundo en todas las pruebas En los Juegos Olímpicos de 1972 Ya en los Juegos de México de 1968, había obtenido dos medallas de oro en las pruebas de relevos Mark Spitz, nadador estadounidense, ganador de siete medallas de oro en los Juegos de 1972 Frecuencia Tech, celebra con el mundo el año olímpico Sidney 2000 ¿Creíste que era un promocional de música rock? Pues no, es de musicales La tercera llamada, todos los jueves a las 7.30 de la noche por Frecuencia Tech, 94.9 Pero como queremos que nos escuches, esto es todo lo que podrás oír Somos las tres chicas de Broadway En la tercera llamada, consume musicales El amor, el humor y los medios de comunicación Son tres elementos que forman parte importante de nuestra vida cotidiana Y juntos, nos permiten llevar a ustedes un programa lleno de música E información, todos los martes a las 7 de la noche Aquí, en Frecuencia Tech Conciencia en la radio Serendipity, un viaje maravilloso al mundo de tus posibilidades Te invitamos cada miércoles a las 12 del día A hacer un alto en tu camino para asomarte a tu propio misterio A tu grandeza, a tus sueños Te esperamos para vivir juntos esta aventura de autodescubrimiento Tulia de Quintanilla y Marianela de Sher Aquí, en Frecuencia Tech, FM 94.9 Al sur del Bravo Acompáñenos a descubrir la riqueza inagotable de Latinoamérica A través de su historia, cultura, música y tradiciones Al sur del Bravo Al sur del Bravo Viernes 5 de la tarde en Frecuencia Tech Con Fernando Rodríguez e invitados Al sur del Bravo Te acompaña Frecuencia Tech 94.9 FM En señal libre Y para el mundo de Internet En Wina, Frecuencia Tech, punto MTY, punto ITC, punto MI, dos puntos ocho mil XH Tech, con Ciencia en la Radio Acompáñenos a descubrir la riqueza inagotable de Latinoamérica